Muy buenas amigos, les saluda PeRaver, vamos a pasar aquí esta parte del evento, el premio nivel 2, necesitamos matar 5 enemigos en modo multijugador, vamos por ello con el traje del brujo y las pistolas embrujadas. ¿Qué? ¿Mi cuenta ha sido suspendida? No, 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 me retiro de este juego amigos, no, lo siento, no puedo, no puedo, me voy. Bueno amigos, esa ha sido una pequeña introducción de una reacción de un jugador random, así cualquiera, al momento de ver perder su cuenta, ¿no? Pero el tema al que iba es sencillo, estamos viendo los administradores y yo también soy un administrador del grupo de The Responables en español, estamos viendo muchísimos posts en el grupo sobre las restauraciones, cambios de cuentas, ventas de cuentas. En lo personal, yo les digo algo, las restauraciones significan baneo, ya me han pedido algunos usuarios también que les restaure cosas y lo bueno, lo de siempre que yo respondo es, no amigo, no puedo hacer restauraciones, esto significa baneo para mí, me perjudicas a mí y también te perjudico a ti porque también te banean. Otra cosa que estoy viendo aquí en el grupo son los famosos mods del juego, los mods son APKs modificadas que nos dan cash y oro infinito, pero esto tiene su desventaja, es que al menos en este juego si te detectan te banean y te quitan tu cuenta, si es un baneo puede ser que hasta sea un baneo de forma indefinida, eso quiere decir que si te banean de forma indefinida no habrá forma ya de recuperar tu cuenta, aún así enviando correo a los desarrolladores no te van a hacer caso, también te pueden reiniciar la cuenta, te pueden quitar cosas, hay muchas maneras de las cuales este mod nos puede perjudicar. Yo en lo personal recomiendo no utilizar estas APKs porque podemos perder inclusive cosas que hemos ganado en eventos anteriores. Espero que estos consejos y estas pequeñas recomendaciones les sirvan amigos y que se les hayan aclarado algunas dudas con respecto a los intercambios de cuenta, a los mods, a las restauraciones sobre todo, que no resultan ser 100% fiables ni 100% seguras. Y antes de despedirme como siempre quiero mandar saludos a aquellos que compartieron el video anterior de la semana 2 del evento de Halloween que estuve posteando en mi página de Facebook, la DPRaver. Y entre ellos se encuentran GKtombe o GKtombe, me gusta más como suena GK, y también a JesúsRespawnPhoenix. Otros amigos que también quiero saludar son Luis Mario Díaz Rubio Derek Darío Contreras Y Jonas Patricio que me está dando algunas ideas estos últimos días para poder seguir compartiéndoles aquí en el canal. Eso es todo, les habló P.Raver y los veo en el próximo video. Hasta luego.